Si tú quieres saber quién soy, piensas que es fácil adivinar que yo soy yo. Si me preocupa mi porvenir, puedes dejar de pensar en mí. No lograrás hacerme cambiar, soy como soy. La, 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 la. Yo sé que te quieres cazar, la, 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 la. Pero no me tengo a tapar, me gusta hacerme derogar. Te quiero, yo te quiero eso, yo te quiero, quiero verte en lucha por mi amor